Muy buenas tardes, soy Traxium y sed bienvenidos a un capítulo más de la serie con Stellaris. Ahora ya he decidido que les vamos a dar la paz porque no tiene sentido proseguir esta guerra, muy a mi pesar. No le veo sentido a alguno y como tampoco... joder, tampoco me lo da con esto, de verdad. No, Reynor ya desde luego sí que no te lo cedo. ¿Cómo te va a dar mi planeta principal, tronco? ¿Puedo sacar alguno de un sector y dárselo, tío? Ya sé que perdemos esto, pero bueno. Que perdemos influencia, tío. Ay, esto como no me lo piden, pues nada, ¿no? ¿Cómo voy a tener que dar a Jure, tío? ¿Cómo, narices voy a tener que dar a Jure? Vamos a pelearles. ¿Qué he hecho, tío? ¿Qué acabo de hacer? Qué asco, ¿no? Que te venga una civilización y te... Y te reviente la partida. En fin. Me da rabia, tío, porque es que esto no nos va a impedir ver bien... O sea, nos va a impedir ver bien la... La expansión, pero bueno. De algún modo lo apañaremos. Es que es 1200, lo siento, pero es muy superior. Ya viene a Gorin también. Es que, tío, hasta a Zerus te lo doy, pero es que ya más me parece exageradísimo. Por Dios. Bueno, vamos a atacar con Olimar, tío. Lo daremos todo aquí. Ya, porque se supone que perdemos energía. 2 con 1 cash. Yo creo que con esto, por ejemplo, a esta gente de aquí, los conquistamos sin problema. Dicen que es equivalente todavía. O sea, no nos debemos llevar mucho. Pero es absurdo, tío. Laboratorio de física 3 y 4. Central de energía 2. Esto está muy bien. Cristal es de Teldar. No sé para qué quiero eso, pero venga. Entonces, pues ya no es bien con alguien. ¿Esto qué es? Zerus, tío. Es que no voy a cederlo, tío. Se podría mejorar todo ahora. Aquí no queda nada, ¿no? No. No puedo reclutar nada. A ver si se juntan antes de pelear Nuestro general técnicamente es mejor, pero eso no va a servir de nada Mira, el poder militar que le queda a esto, ¿eh? Esto va a salir muy mal, yo lo tengo claro Aquí empecemos ya a cobrar Y ellos no creo que cobren, así que cuando podamos nos retiramos ¿Qué forma de perder nada este tipo? Bueno, cuando podamos nos vamos Un día Venga, eso es suficiente ¿Tú qué haces aquí, tío? Mierda, no la había juntado esta, pues esta la van a petar Bueno, 2500, yo qué sé Si volvemos a crear naves No, tío No, tío, que yo lo siento, pero... Uy, qué es esto Ay, que no hay científico, tío Justo la que necesitamos y la palma del científico Vale, 1400 Y ellos ahora mismo son 2500 A ver, eran 4000, ¿eh? Eran 4000 Y si puedo alargar la guerra, la voy a alargar Ay Qué lástima, ¿eh? Vamos a hacer una cosa En los sectores Voy a cambiar este sector otra vez No, tío Y les vamos a pedir más contribución Que ayuden en lo que puedan Estamos en guerra, yo lo siento Pero es lo que hay Son 62 por 9 Bueno No, si nos invadirán eso Si ya lo sé Es que 67 meses me parece salvaje Y esto también tarda un montón Vamos a dar todas las naves que podamos Y mirad Si les podemos Si podemos ir con otros dos Casi pico Y darles caña A ver, andevan con 133 de A ver, andevan con 133 de asalto, tío Si esto nos lo pillan Ya lo sé De eso no os preocupéis Muy bien A ver, tienen 2500 Eventualmente, tío Plan de vampiro El planeta principal Es que sigo De verdad que lo sigo sin entender No me entra en la cabeza Vale Pues es esto Hasta que no terminamos Los cruceros Va a ser muy complicado Estar a la altura Bueno, que probablemente Nos quedemos con una flota tan tocha Bueno, todo sea por darle la vuelta A esto, yo qué sé Si ellos no se regeneran La flota Que es probable Vale, y van a un planeta Que no me importa Para el objetivo de la guerra Se están moviendo, ¿no? Vale, van todos Sol y mar Que es lo que quiero Vale Saludos, saludos Ya cogiendo color la galaxia No sé Si, si Me lo van a ir tomando todo Probablemente Y el general Y el general Quieras que no Está cogiendo experiencia También No es malo Iguales eran naves de refuerzo ¿No? Los 1600 Los cabrones Se van a intentar reforzar Vaya, siento estar más callado En estos capítulos Pero es que Dada la situación ¿Qué queréis que os diga? Voy a intentar hacer todo lo posible Por ganar la guerra Y ya está Es que Mira, es que Que me pidan la capital, tío Ahora me están tocando ese planeta Es que ni siquiera están tocadas, tío Yo al fin Pero bueno Si vencemos eso Creo que estamos encontrando algo Creo que estamos encontrando cosillas de los De los titanes, tío De los leviatanes, perdón Y lo estoy pasando Y me está dando mucha rabia Porque me acabo de dar cuenta Y me da mucha rabia Porque es que no No quiero hacerlo, ¿sabes? Le quiero dedicar su tiempo también Pero como ahora mismo No podemos No podemos prestarle la atención Que se merece Muy a mi pesar Pues bueno Ahí están 2600 Estos Están en más Creo que van a A A Yubre Creo que tenemos 2000 casi Verás, tío Ahí están Ojo aquí, tío Va, estos los podemos petar Yo creo Y son los de invasión A por ellos A por ellos, tío Va una sola, tío Porque estos acaban de llegar Se han pillado A ver, vamos a coger Daño al ejército No Velocidad de construcción De naves Y capacidad naval Pillamos eso A ver, vamos a Tener calma Vamos a juntar las naves Me están invadiendo el planeta principal Es muy grave Pero Tenemos que mantener la paciencia Si queremos Si no queremos liarla En algo tonto Vale, 1900 Vamos a gozar Perdón Tú quédate aquí Están aquí, ¿no? Es que es demasiado Generador de escudos planetarios Como moda, ¿no? Me han quitado el puerto espacial Ay, qué rabia me está dando esto, tío En fin Voy a dejar de llorar Y vamos a plantarle cara ¿Qué va siendo ahora? 2000 De fuerza tengo Si les podemos petar bien Y si no Me han petado mi mayor puerto, tío Venga, Jesús Pérez Ahí se los llevamos cogido Con menos En fin Así tienen como dobles o escudos, tío Es como muy Aleatorio todo No, desde luego Sin ayer no hacemos nada Pues nada Hasta que hemos llegado, ¿no? Pues muy bien Hasta aquí hemos llegado Fallo mío totalmente En esta serie Por no haber metido más caña Al tema militar Pero bueno No es para encontrar El final tan pronto Empezaremos una nueva serie Supongo Ya veré aquí Ya tengo clara aquí En verdad Pero Bueno Sustituiré a esta serie Estos días que estoy fuera No sé cuántos quedan ya Pero bueno Bastante ganas De que lo veáis Está muy en utopía Pero yo lamento Que mi habilidad No haya estado a la altura En fin, chicos No quiero alargar Absurdamente esto Y Es cierto que Quizás se le podría dar la vuelta A la partida No os digo que no Pero bueno He jugado mal Lo tengo que reconocer Estábamos en Ironman Tampoco he podido cargar La partida ni nada Así que bueno Se me está bien No siempre se puede jugar bien Nada Muchas gracias a todos Los que hayáis seguido Hasta aquí la serie Y nos vemos en el próximo Chao, chao Chao